Las autoridades del municipio de Puerres mejoran su componente social y de cultura ciudadana frente al COVID-19. Bueno, importante rescatar que en el municipio de Puerres hemos logrado una disciplina social, hemos hecho una labor pedagógica para que cada uno de los habitantes de nuestro municipio sean responsables y puedan asumir el cuidado de su salud y asimismo esto se reflejará en toda la comunidad. Así estamos mirando un panorama relativamente calmado después de la estrategia PRAS que se implementó en nuestro municipio. Ahora tenemos 63 casos, pero lo importante es que tenemos el buen control, en el buen sentido de la palabra, por parte de la Secretaría de Salud y por parte del Centro Hospital de nuestro municipio de Puerres. Según el mandatario, existen retos muy claros para terminar los proyectos estratégicos. Uno de ellos es la construcción de la Plaza de Mercado, una obra que tendrá un impacto directo entre la ciudadanía. Agradecer también infinitamente a todo el comercio de nuestro municipio que se ha mostrado muy interesado en acatar todas las recomendaciones por parte de la Secretaría de Salud, también a la parte del transporte público de pasajeros, quienes ya han iniciado a laborar con todos los elementos de bioseguridad, todos los protocolos que se aprobaron previamente por la Secretaría de Salud y en general guardando toda la responsabilidad en cada uno de sus pasajeros y también la sociedad asumiendo la responsabilidad que a ellos les compete. La reactivación económica avanza por un buen camino, según el alcalde, quien destacó el compromiso de los comerciantes en la implementación de los protocolos de bioseguridad. El tema ya de la educación es un tema muy puntual que seguramente tomará un poco más tiempo. Hay que reflexionar muchos aspectos. La parte presupuestal, la parte de los protocolos no es fácil en los municipios como Puerres, municipios de sexta categoría que tienen muchas situaciones difíciles en la parte del presupuesto en educación. De manera que ahí estamos en diálogo con los tres rectoros de las tres instituciones educativas de nuestro municipio de Puerres para poder iniciar ya con esta labor de una manera muy tranquila, en un comienzo y ojalá podamos lograr esa alternancia que dice el Gobierno Nacional. El mandatario de Puerres confirmó que las actividades escolares se mantienen con la virtualidad propia de la pandemia. Hasta el momento no se contempla la alternancia escolar.